Yo no tenía roto ningún hueso en el informe de los análisis, yo no tenía roto ningún hueso, no tenía fracturas. Posterior a la cirugía, vieron que había rotura, le digo, entonces eso fue durante la operación, pero eso yo, eso no tenían que haber hecho. Entonces lo que usted pelea es la negligencia médica que le aplicaron. Sí, porque primeramente que si el doctor hubiera dicho que era nada más, nada tiene que ver, acá es el adelantamiento rotulinario y donde está la fisura de los huesos, donde están astillados y la rotura es hasta acá abajo, entonces nada tiene que ver esto. Si antes me hicieron radiografías, no salió que estaba roto ni nada y posterior a la operación sale que está astillado. Ok, entonces... Por eso es que es negligencia médica, porque hicieron algo mal.